entonces pensemos en estas transiciones estos cambios de etapa que Dios quiere lograr en nuestra vida bueno esto comienza creo que lo hemos visto con la curiosidad que sentimos acerca de Jesucristo que es la misma curiosidad que sintieron los discípulos acerca de Jesucristo cuando le preguntaron Jesús donde moras maestro donde moras y les dijo ven y ve si sientes curiosidad acerca de quién soy y qué hago ven y conóceme es lo que pasa mismo hoy en día cuando alguien nos habla de Jesucristo y nos habla cosas que son diferentes a lo que tradicionalmente pensamos de Jesucristo que nos asociamos siempre a Jesucristo como un bebé indefenso o como un crucificado indefenso pero nos empiezan a hablar de un Jesucristo poderoso de un Jesucristo que es el Mesías un Jesucristo que es 100% Dios y 100% hombre y eso nos empieza a dar curiosidad y sobre todo cuando nos dicen que Jesucristo quiere hacernos una propuesta personal y él quiere conocernos personalmente entonces esa es la primera etapa que todos pasamos sentimos una curiosidad acerca de Jesucristo la segunda etapa segunda transición es que nos convertimos en creyentes de Jesucristo cuando conocemos lo que nos ofrece ese Jesucristo y obedecemos ese llamamiento al arrepentimiento y a manifestar una fe en lo que ha hecho para reconciliarnos con Dios entonces ya es una transición a ser un creyente en Jesucristo y en esta etapa creemos su palabra creemos lo que dice nos maravillamos de la salvación por gracia de la salvación por fe de su obra que nos reemplaza habiendo sido siendo culpables por el pecado que cometemos y que heredamos entonces nos maravillamos y empezamos a creer en él pero pero hay otra transición que Dios quiere lograr que a medida que nosotros somos creyentes y vamos manifestando nuestra fe y tenemos la iniciativa de aprender de acercarnos a una iglesia para conocer el cuerpo de Cristo de considerar que su palabra es gobierno para nuestras vidas y decidimos vivir la vida de Cristo en nuestras vidas nos vamos convirtiendo y vamos pasando a la tercer parte de esa transición que es llegar a ser discípulos de Cristo que es la meta de esa transición que Dios quiere lograr llevarnos de ser de tener una curiosidad a una fe pero algo más allá de esta fe es ser discípulo ser un aprendiz ser alguien que aprende pone en práctica da testimonio y lleva a cabo los planes de la iglesia y del mesías para el tiempo en el que nos tocó vivir entonces cuando hablamos de las transiciones del ministerio de Cristo pues bueno hay un reflejo también en que Dios quiere también esta progresividad esta perseverancia en nuestra vida espiritual no podemos quedarnos siempre como curiosos acerca de Jesucristo ni podemos quedarnos siempre como creyentes únicamente Dios nos llama a ser discípulos de Cristo y específicamente también Dios Jesús quiere hacernos pescadores de hombre hoy en hombre hoy en día en el 2021 perdón el 2020 nos quiere hacer pescadores de hombres del 2020 obviamente experimentamos varias transiciones en nuestra vida y sin embargo esta transición en la que Dios nos invita y nos lleva es algo totalmente desconocido y diferente para cada persona y no hay un patrón como decía hace un momento no hay un patrón establecido no hay una receta no hay una secuencia establecida de los eventos y la experiencia espiritual de una persona no puede ser aplicada o reproducida en la experiencia espiritual de otra persona de hecho es motivo de conflicto a veces queremos que la persona que estamos disipulando tenga la misma experiencia espiritual que nosotros pero es imposible Dios trata diferente a cada persona a fin de cuentas lo que Dios quiere lograr es que se cumple lo que dice segunda de corintios 15 que en este proceso Dios vaya derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo este versículo en corintios describe muy bien lo que es este proceso de disipulado para tu vida para tu vida gracias por ver el video